Hola, mi nombre es Federico Herrera y soy copropietario de Barben TVO en calle Santa Isabel 15. La tapa se llama flor de calabaza. Es argentina, se puede decir la nacionalidad, porque es inspirada en los platos argentinos y las recetas y los ingredientes que se usan en los platos en Argentina. Bueno, nuestra principal dificultad ha sido concentrar en una tapa, en la idea de la tapa de algo fácil de comer, los gustos de la cocina argentina y sobre todo el tiempo para prepararlo. Pues nosotros pensamos que puede ganar porque es una tapa muy guapa, visualmente muy atractiva y que utilizamos ingredientes de la gastronomía argentina que no son muy utilizados aquí en España y que creemos que pueden ser atractivos en el momento de probarla.